El equipo de psicología de Oxchool está formado por 14 personas distribuidas en cada uno de los campus. Nosotros estamos listas para prepararlos, para apoyarlos y para acompañarlos durante todo su proceso escolar. Nosotros apoyamos a diferentes áreas principalmente a coordinar coordinación. Esto en el acompañamiento de casos cuando surge alguna situación de conflicto o digamos alguna problemática dentro del aula o incluso con algún alumno específico. Esto es con la finalidad de seguir incrementando el nivel de compromiso que tenemos desde nuestra política de calidad y servicio para mejora de nuestros alumnos, que es lo que buscamos principalmente. Ser parte del departamento de psicología nos llena de mucha satisfacción y orgullo, ya que el principal objetivo de este departamento es ayudar. Ayudar a tener niños felices, papás felices, maestros felices, siempre entregando todo nuestro corazón, todo nuestro amor y todo nuestro afecto. Lo hacemos con mucho cariño. Recuerda que el departamento de psicología está para ayudarte. Cuando estoy nervioso, cuando tengo exámenes, aquí los ejercicios me ayudan a quitarme los nervios y me siento como si nada, como cualquier día.